Estoy muriendo, Rick. Puedo ver la luz. Los que están muriendo de verdad nunca lo dicen. ¿En serio? No lo sé. Los que he visto morir suelen hacerlo más rápido. Está bien, está bien. Solo déjame analizar este planeta de serpientes para poder crear un antídoto. Computadora, mejor apresúrate. Morty ya parece un fantasma japonés de los 90. Es el Neo. Rápido. Uy, santo cielo. Estas serpientes están locas. 19 billones de serpientes divididas en 10.000 naciones al borde de una guerra mundial por la... ¡Ja, ja! ¡Raza! ¡Qué gracioso! Imagina ser una serpiente racista. Oye, otra serpiente. Te odio porque tu color no es el correcto. ¡Ja, ja! ¡Por Dios! ¿No te matas de la risa? Oh, claro. Es un milagro que hayan podido arrojar esto al espacio antes de extinguirse. ¡Oh, Dios! ¡Asesine a su... ¿Cómo se dice? ¿Héroe tranquilizante? Es más como un ibuprofeno, Morty. No, esto es diferente. Es hembra. Tiene una capa extra de piel de despecho. ¡Espera, Morty, Morty! ¿Oyes eso? ¡Jazz de serpientes! ¡Ja! ¡Idiotas! Summer, estoy ultra asombrada con tus listas de reproducción de hoy. ¿Te gustan? Es jazz de serpientes. A mi hermano lo mordió una serpiente en el espacio. Lo mató y mi abuelo tuvo que escanear su planeta para buscar un antídoto. Y encontraron esto. Es mi canción. Lo digo en serio. El jazz de serpientes es lo mío. ¿Se puede alterar la evolución de una especie sin consecuencias? No lo sé, Nancy. ¿Se puede alterar la evolución de una c*** cerebrito? Lo siento. Además, más tarde discutiremos tu ropa y peso. Es lo justo.